Muy buenos días, desde el Ayuntamiento queremos hacer llegar a Nuestra Majestad los Reyes una caja de la mejor uva cosechada por nuestros agricultores para celebrar y festejar la bienvenida de este nuevo año. La uva embolsada, como todo el mundo sabe, forma parte de nuestra tradición, no solo agrícola, sino también cultural y festiva. Esta es una iniciativa que se marca dentro de un conjunto de acciones, por ejemplo, como este año, que se ha enmarcado dentro de la iniciativa de la Noche Vieja Anticipada, que se realizó en Monforte. También dentro de otras iniciativas como la Ruta de la Uva, que se organizan a través de la Concejalía de Turismo. Y también dentro de acciones que desde la Concejalía de Agricultura ha ido colaborando en la Ruta del Vino. También queremos resaltar que este producto es un producto que tiene muchas propiedades nutricionales conocidas por todo el mundo y que se ha convertido con el tiempo en el producto estrella de fin de año de todos los españoles. Queremos resaltar también el trabajo de todos los agricultores durante todo el año para que en unas fechas tan concretas y tan especiales como estas en cada casa haya un racimo de uva con esas 12 uvas.